Flor y Canto presenta y se preguntaban ¿qué significa ese un poco? no entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver pues les aseguro que ustedes llorarán y se entristizarán mientras el mundo se alegrará ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría palabra del Señor ¿cuántas veces en momentos difíciles en momentos que no sabemos qué hacer o que estamos viviendo alguna incertidumbre hemos deseado tener a Jesús a un lado para que nos resuelva nuestros problemas en lo personal muchísimas veces sin embargo Dios Dios no se hace hombre o no se hizo hombre para evitarnos los problemas o resolvernos todos nuestros problemas Jesús nunca dijo síganme y no tendrán problemas síganme y no van a sufrir Jesús nunca nos mintió de esa manera más bien Él nos ayudó a vivir esos problemas y esos sufrimientos con esperanza vivirlos también acompañados de tal manera que tenemos la certeza que si caminamos con Jesús nuestros problemas y vivimos nuestras limitaciones y tal vez sufrimientos sufrimientos junto con Él entonces como dice hoy nuestra tristeza se transformará en alegría fíjense como Jesús no les dice no se los dice de esta manera pero está hablando de su crucifixión y no les dice no se preocupen no me van a crucificar no sí, sí me van a crucificar y sí, sí van a estar tristes pero esa tristeza de verme crucificado se transformará en alegría y Jesús cumplió esto ustedes recuerdan aquel pasaje de Maús en donde aquellos discípulos iban caminando tristes por el camino Jesús se encuentra con ellos les explica el sentido de su vivencia y después se manifiesta a ellos de tal manera que su corazón ardía de gozo bien pues eso es lo que nos promete Jesús ustedes estarán tristes pero si permanecen en mí su tristeza se transformará en alegría para llegar al Padre Jesús abrazó hasta el último momento las consecuencias de su vida inclusive abrazó el pecado de los demás Jesús no evadió su camino ni buscó caminos fáciles al vivir su misión más bien Jesús nos enseñó a vivir nuestra misión con amor con la certeza de que vamos caminando con Él de que vamos caminando hacia el Padre y con la esperanza de que si estamos con Él entonces Él transformará nuestra tristeza en alegría fíjense como Jesús se va porque muere regresa porque resucita asciende al Padre pero permanece entre nosotros su vida es un camino y seguirlo es un camino seguro no siempre será fácil y a veces tendremos que renunciar o morir a algo a veces nos toparemos con la tristeza de la traición o el dolor de alguna enfermedad pero siempre siempre tenemos la esperanza que es un camino seguro al que nos lleva a la alegría a la paz y sobre todo a la plenitud de nuestras vidas caminemos el día de hoy con Jesús abracemos cada momento de nuestra vida y así compartimos compartamos los gozos con Él y también aprendamos a compartir nuestros sufrimientos porque si así lo hacemos Él transformará nuestras vidas en alegría que tengan muy buen día el Señor les bendiga soy un señor Héctor Pérez Flor y canto Santa María Reina de la Paz y y y